voy a hablarles de mi vida no te lo es lo que parece vamos güey yo vengo de gente y hay otros momentos tristes imposibles que olvidarnos todos los viejos se forzaban demasiado como si fuera darnos un beso con la voz y con el cariño como pochi tal vez éramos muy afortunados una, dos, tres 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 una, dos, retraspeamos